Hola, hoy queremos presentar la 12 edición de las Jornadas de la Ciencia en el Casino. Este es un evento que lleva muchos años, es la 12ª edición que realizamos y que tiene como objetivo traer invitados que puedan aportar conocimiento a la sociedad de Novel Down. En los últimos años hemos buscado que sean personas de Novel Down los que vengan a hablarnos de su trabajo o de su especialidad, porque Novel Down tiene gente muy importante que destaca en muchos aspectos, en muchas áreas, tanto de la ciencia como de la cultura. En este caso hemos cambiado el formato, normalmente era todo en una semana, la Semana de la Ciencia, pero hemos decidido hacer una conferencia cada semana para permitir que sea más amable el poder asistir a todas las conferencias, porque nos dimos cuenta de que mucha gente que está interesada en asistir a varias, pero el formato de estar todas juntas a veces impedía el poder participar. Entonces este año lo hemos dividido por semanas y empezamos esta misma semana, el 25 de octubre, con una conferencia de José Luis Pellín, que es el archivero municipal y el director del Museo Arqueológico, será a las 8 de la tarde y se llama Lugares de Representación de la Burguesía en Novel Down el Modernismo. Esta conferencia en concreto la hemos hecho coincidir con la Feria del Modernismo, que ha empezado ya esta semana a hacer actividades en Novel Down. La siguiente conferencia será el miércoles 7 de noviembre, también a las 8 de la tarde, y la impartirá el poeta y doctor en Filología Hispánica, Joaquín Juan, y hablará precisamente de la relación entre cine y poesía, una relación que él dice que es ininterrumpida. Hay una vinculación muy clara y él nos va a hablar de qué manera el cine y la poesía están relacionados desde siempre. La tercera conferencia es el jueves 15 de noviembre a las 8 de la tarde. La ponente es María Ángeles Cano y hablará de la influencia de la gastronomía y la publicidad en los hábitos alimentarios. Ángeles es nutricionista, bueno, la conocemos todos, es Geles, tiene un blog, hace un programa en telenovela, y, bueno, pues ella es una persona que divulga los buenos hábitos alimenticios y los buenos hábitos de vida y vendrá al casino aquí a hablarnos de cómo la publicidad nos influye en el modo en que nos alimentamos. Y la última conferencia será el jueves 22 de noviembre a las 8 de la tarde. La imparte Luis Miraseller, que es un experto en la Sábana Santa, y precisamente nos hablará de ello. La conferencia se llama Síndone y Souduración, Tradición y Ciencia. Y, bueno, pues una charla muy interesante de uno de los grandes enigmas de la historia. Y esperamos que todos estos contenidos sean de vuestro interés, que vengáis al casino, son unas conferencias abiertas a todos y que podáis venir a disfrutar de la cultura y del saber y saber hacer de la gente de Novella.